Hey, cada que te veo siento una sensación muy rara Y no sé cómo decirte todo este amor que siento por ti Y es que este amor surgió de repente Y no me atrevo a decírtelo de frente Y es que yo quisiera estar por siempre a tu lado Estar de ti toda la vida enamorado Y es que este amor surgió de repente Y no me atrevo a decírtelo de frente Y es que yo quisiera estar por siempre a tu lado Estar de ti toda la vida enamorado Óyeme princesa, escucha lo que siento Este sentimiento está clavado en mi cuerpo Quisiera yo tenerte aquí a mi lado Es que si no te tengo estoy acabado Estoy desesperado y no encuentro la salida Es que no te has dado cuenta que eres mi vida Mi linda princesa, me tienes de cabeza Lo que dice la letra es lo que mi alma expresa Y es que este amor surgió de repente Y no me atrevo a decírtelo de frente Y es que yo quisiera estar por siempre a tu lado Estar de ti toda la vida enamorado Y es que este amor surgió de repente Y no me atrevo a decirte lo de frente Y es que yo quisiera estar por siempre a tu lado Estar de ti toda la vida enamorado Yo por ti haría lo que fuera Subo al cielo y te bajo las estrellas Eres mi doncella, mi niña bella Tú te has robado mis pensamientos en todo momento Eres la princesa de mis cuentos Y sin más palabras te voy a enamorar Todo este amor te lo voy a demostrar Por ti cualquier obstáculo yo puedo cruzar Y es que este amor surgió de repente Y no me atrevo a decirte lo de frente Y es que yo quisiera estar por siempre a tu lado Estar de ti toda la vida enamorado Y es que este amor surgió de repente Y no me atrevo a decirte lo de frente Y es que yo quisiera estar por siempre a tu lado Estar de ti toda la vida enamorado Mírame de frente y dime si lo sientes Este sentimiento se hace cada vez más fuerte Dame la oportunidad de estar a tu lado Tómame la mano y déjate llevar Voy a darte un beso que nunca olvidarás Tú confía en mi, ya más nunca sufrirás Los malos recuerdos déjalos atrás Verás que con el tiempo los vas a olvidar Hey princesa esto es para ti Con amor de parte de Héctor y Yael Evolutionist y presta atención a lo que te voy a decir Y es que este amor surgió de repente Y no me atrevo a decirte lo de frente Y es que yo quisiera estar por siempre a tu lado Estar de ti toda la vida enamorado Y es que este amor surgió de repente Y no me atrevo a decirte lo de frente Y es que yo quisiera estar por siempre a tu lado Estar de ti toda la vida enamorado